En las próximas semanas vamos a ir publicando una serie de vídeos sobre cómo se realiza la gestión de lotes y números de serie en SAP Business One. En este primer vídeo nos centraremos en lo más básico sobre la gestión de lotes. Un lote es un conjunto de unidades del mismo artículo que se agrupan por tener unas características comunes, como podría ser, por poner un ejemplo, la fecha de caducidad. Cada lote debe tener un código, lo que lo identificará y lo diferenciará de otros lotes con otras características. Para que un artículo se pueda gestionar por lotes debe cumplir varios criterios. Veamos cuáles son, entrando en inventario, datos maestros artículo. En primer lugar, cuando creemos un artículo que va a gestionarse por lotes debe estar marcada la opción artículo de inventario. Después en la opción gestionar artículo por elegiremos lotes. Al hacer esto de forma automática el método de gestión será en cada operación, lo que significa que debemos identificar el lote del artículo en cada movimiento. Esta es la opción más habitual y la que nos permitirá rastrear la trazabilidad, pero hay otra. Para verla debemos ir a la pestaña datos de inventario y elegir cualquier método de valoración que no sea por serie o lote. Al volver a la pestaña general ya tendremos disponible la opción solo salida. En este caso no será necesario identificar el lote en las entradas, lo que simplifica este proceso, pero deberá ser definido posteriormente. Si deseamos definir este parámetro por defecto debemos ir a gestión, inicialización de sistemas, parametrizaciones generales y en la pestaña inventario y después en la pestaña artículos encontraremos la opción del método de gestión. Una vez definidos estos parámetros ya podemos ponernos a trabajar. Para ello entramos en compras, entrada de mercancías. Para proceder a la entrada de un artículo que se gestiona por lotes debemos elegir un proveedor y aquí indicamos cuál es el artículo. Seguidamente introducimos la cantidad, digamos que 30 y por último el precio. Tras presionar añadir y aceptar el mensaje de confirmación, el sistema nos pedirá que identifiquemos los lotes de los que proceden dichos artículos. Supongamos que de las 30 unidades que hemos comprado, 15 de ellas proceden del lote L0003 y así lo indicamos. También introducimos la fecha de caducidad y la fecha de producción del lote. Pero observemos lo que ocurre en la siguiente línea. Introducimos otro de los lotes que viene en el pedido, en este caso el L0001, pero al intentar continuar nos aparece este mensaje. Esto significa que anteriormente ya habíamos recibido artículos de este lote y por lo tanto ya está en el sistema. Por lo que cuando continuemos se rellenarán automáticamente todos los datos registrados. Tan solo podremos elegir la cantidad. Y ya podemos añadir. Veamos ahora cómo hacer una entrega a un cliente. Entramos en ventas, entrega. Seleccionamos el cliente. Indicamos el artículo, número de unidades de la entrega, también el precio y presionamos añadir. Ahora el sistema nos pregunta de qué lotes queremos vender estos artículos. Seleccionamos el lote que más nos convenga, indicamos cuántas unidades proceden de él y presionamos la flecha para pasarlo a lotes seleccionados. Repetiremos esta operación tantas veces como sea necesario para el resto de unidades y finalizamos. Con la gestión de lotes tendremos pleno control sobre los movimientos de los artículos, cuáles nos llegan y a quiénes se los compramos, cuáles vendemos y a quiénes se lo entregamos, permitiéndonos seguir la evolución de un producto a través de cada una de sus etapas, lo que se conoce como trazabilidad, pero esto lo veremos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!